¿Qué tal? Buenas tardes Rafael, buenas tardes a todos los televidentes. De Noticiero 7, es así un invitado especial y lo amerita el momento. Gustavo, bienvenido, muchas gracias por esta deferencia para estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Un momento especial, imagino, recién lo hablábamos fuera de micrófono, la mejor campaña en la historia de Centro de Córdoba en la primera B nacional, metido en el reducido, cómo no ilusionarse, ¿no? Sí, realmente, para mí, para mi cuerpo técnico es muy lindo y orgulloso de que eso pase, un club tan grande que nosotros seamos los que hemos logrado estos dos años de trabajo, todos estos logros, todas estas estadísticas buenas. También nos da un compromiso mayor para lo que viene también, ¿no? Pero feliz por este momento que nos toca pasar. ¿Cómo, haciendo un pequeño balance de lo que fue el torneo, arrancaron un tanto flojos? Ellos llegaron a estar en zona de descenso directo y hoy aquí. Ese fue nuestro primer objetivo que, bueno, por ahí la gente no lo toma, pero bueno, uno como entrenador, cuando arma ese primer objetivo es mantener la categoría que le ha costado tanto a este club durante mucho tiempo. Y después, bueno, pasa que la primera etapa de la B nacional, estábamos en plena Copa Argentina con chances de jugar finales. Y eso, la Copa Argentina te consume viajes, te consume lesiones, te da energía. Y bueno, quedamos eliminados injustamente de la Copa Argentina. Enfocamos un poquito más el torneo y, bueno, pudimos trabajar más encima y los resultados ayudaron y, bueno, pudimos salir. Y, bueno, hemos terminado coronando una clasificación merecida y difícil en un torneo muy duro, muy parejo. Así que es muy valorable lo que ha logrado Central, de meterse en un lugar donde en tres puntos había 15 equipos. Y, bueno, hemos tenido mucha paridad. Mucha paridad. Entonces, bueno, eso le da un valor, un plus a este objetivo obtenido, que todavía falta otro, pero bueno, este objetivo está muy bueno. Bueno, ¿sigues demostrando que tus apuestas en jugadores, en una forma de jugar, en un estilo, siguen dando resultados, ¿no? Con la constancia, con el proyecto. Eso también va de la mano lo que apoya a la dirigencia. Sí, totalmente. Bueno, uno elige el plantel, pregunta, algunos jugadores ya los conocían. Bueno, por suerte el margen de error se ha achicado muchísimo. Prácticamente todos los chicos que han venido de una forma o de otra sumados ya han mostrado su buen rendimiento. Eso ha ayudado a lo colectivo. Así que estamos bien en ese aspecto. Estamos con una dirigencia muy cerca. Estamos, gozamos de plena, de buena salud todos. Contento por, bueno, tenemos 200 años de club ahora. Que al terminar con una buena campaña va a ser mucho más saludable. El club está creciendo también en obras. Así que, bueno, es un lindo momento para Central. Hay que disfrutarlo. Saber de dónde venimos para saber y disfrutar a dónde estamos. Te pongo en lo futbolístico primero y hablamos de Platense. Un rival complicado, ¿no? Que se mantuvo siempre arriba. Sí, es un rival difícil, un rival de mucha jerarquía. Que ha apostado a lograr un ascenso. Le pasó como nosotros. En una etapa hizo una meseta que no pudo empezar a sumar. Y, bueno, se metió en el resultado, en el reducido con comodidad. Ya lo hemos enfrentado nosotros. Es un rival bastante complicado, duro. Seguramente nosotros también somos duros para el rival. Ellos tampoco es de nadie que juega con nosotros, creo yo. Pero, bueno, nos toca un rival difícil definir en Buenos Aires. No me cae mal definir de visitante a mí, por mi característica, por mi forma de jugar. Pero sí, bueno, ojalá que podamos hacer una diferencia de goles. Cosa que podamos sostener y defender con una mínima diferencia de favor allá. ¿Te sorprendió que Mitre quedara afuera? Te pregunto el rival. Sí, sí, me sorprendió. Porque, no por esto, sino porque había armado un buen plantel. Yo que conozco un poquito había armado un muy buen plantel. De jugadores de la categoría, rápidos, goleadores. Y, bueno, este fútbol, Instituto, creo que fue el mejor. Creo que para mí era el mejor plantel de la categoría. Y creo que terminó a tres puntos el último. Y el fútbol tiene estas cuestiones, cuando uno le agarra la meseta descendente, por ahí cuesta salir, o un partido te marca. Pero me sorprendió, más que todo, por eso. Porque es un plantel que conozco, un cuerpo técnico también. Era un cuerpo técnico bárbaro, en el caso de Grellac y Di Cacho Neablar, que es un tipo que conoce y tiene un montón de ascenso. Pero, bueno, esto es fútbol y seguramente ellos darán su autocrítica. Y verán en qué pudieron mejorar. Pero creo que el plantel de Mitre, a nivel individual, era muy bueno. Vemos estas imágenes que justo tenemos aquí. Y vemos el clásico. Fue especial, se vive de otra manera. ¿Te hubiera gustado jugar el clásico en el reducido? Porque hay una carga de presión extra, además de lo que puede ser táctico. Sí, se lo dije cuando... Ojalá podamos clasificar los dos y jugar. Seguramente es para el infarto, todo para la gente que es hincha de cada club, que seguramente son 15 días de locura en el buen sentido. Pero a mí me hubiera gustado por la fiesta del fútbol, por Santiago, y porque, bueno, me gustan los desafíos así. Pero, bueno, no se pudo dar. Ya tenemos que pensar un poquito en lo que viene, que es Platense, que es un rival importante y grande. Nosotros con nuestras armas sabemos lo que tenemos que hacer, con el perfil bajo de siempre. Bueno, tratar de hacerlo renegar un poquito a Platense si se puede. ¿Tienes casi 15 días, 10 días para ser más exactos de trabajo? Sí, porque me dijeron que jugamos sábado. ¿Sábado...? Sábado 5, puede ser. Sábado 4, sábado 4. Sábado 4, el horario confirmé, pero creo que ese horario, ese día me informaron hoy que hay una supuesta, casi casi con seguridad que jugamos el sábado. Bueno, hay días para trabajar para recuperar soldados, en el caso que hablas de Medellín. Sobre todo eso, que hemos venido nosotros de Santa Marina, de jugar un partido en el barro, darlo vuelta, viajar, jugar un viernes, llegar el lunes y después viajar a Buenos Aires con Temperley, después de jugar Copa Argentina con Chicago, después jugar viernes, ahora con Zacarita, después de jugar el clásico el día de domingo. O sea, no han sido favorables el calendario para nosotros en cuestiones de viaje y de partidos decisivos. Así que esto de poder esperar una semanita más, realmente, como hemos hablado con los muchachos, la vamos a tomar para mejorar, no para descansar. Y bueno, estamos en esa tesitura de crecer como equipo, de crecer como grupo y de enfrentar este mini mundial, como digo yo, de la mejor manera. Bueno, Gustavo, gracias por darnos estos minutos, por brindarle también a los hinchas de Central Córdoba, me imagino que la ilusión siempre presente, y más para ellos que siempre le regalan el aliento. Seguramente, es el desagradecimiento constante al hincha Ferrovioli, que el otro día armó un despelote ahí en el clásico, hizo una fiesta muy linda, y siempre tenemos el apoyo de ellos. Bueno, no solamente ellos están ilusionados, yo también, el plantel también, sino que lo mío va con una mesura, y debo pensar con mi cabeza, no con el corazón de ellos. Pero bueno, la ilusión la tenemos todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Bien, la palabra de Gustavo Zapito Collioni, entrenador de Central Córdoba.